Ahí van a cortar la luz en cuánto tiempo, más o menos? Linares Olga, Fray Luis Beltrán al 200. Ya lo cortamos eso. Yo escuché mi nombre recién, eh. Sí, recién parece que... Pero a ver, no sé... Milardo Carlos, no sabés la que te espera al 300, segundo B. ¿Es usted? Linares Olga, Fray Luis Beltrán al 200. ¿Ese es usted? Le van a cortar la luz, señora. No te no dar po. Señor, perdóneme, yo siempre pago, por favor. Yo todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Entonces nosotros no le cortamos. Vamos a cortar la luz. ¡Salvo que llame Peckermann! Aquí. Uy, a ver. Aquí, Peckermann. Ay, qué casualidad. Peckermann, Peckermann. ¿Cómo le va? Soy Jiménez. ¿Cómo le va, Jiménez? ¿Cómo anda? Bien, Peckermann. Acá tengo un problema con una señora. La calle Fray Luis Beltrán al 200. No me digan que están con la señora de la calle Fray Luis Beltrán al 200. Sí, dice que ya le apagó la boleta. Señor, Olga, señora Olga, un momento. Peckermann, ¿cuál es el problema acá con la señora Linares? La señora Linares se está leotando una boleta que parece que la apagó con cospeles de teléfono. ¿Pero cómo la apagó con los cospeles? ¿Cómo ha pedido tantos cospeles? No me lo hubiese pagado con tarjetas. No sé, señor. Usted me pone nerviosa porque estaba con la señorita. Yo estoy muy nerviosa, por favor. ¿En su casa hay alguien en este momento? Sí, mi hija es Juanita. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no tratamos de hablar con Juanita? Perdón, perdón. Yo le voy a dar de comer a los caballos, vengo enseguida. Mira, no, que men es nuevo. ¡Juanita! ¿Quién es? ¿Es su hija? Juanita, busca los recibos. Que acá hay que me quieren cortar la luz, por favor. Pero, mamá, también me apagaste la luz. Y la segunda vez que nos hiciste año, mamá. Pero, Juanita, ¿Juanita sos vos? Me equivoqué, Juanita. Voy por otra Juanita. Sí, señor. Por 20 puntos más. ¡Juanita! ¡Juanita! Hola. Hola, Juanita. ¿Sí? Hay una señora, querida, por favor. Entregale los recibos de la luz. Mostráselo porque me quieren cortar la luz. Claro, no están, no están, no están. Los busqué mil veces desde... Porque estos chicos vinieron temprano de acá, mamá. Que me cargaron de la novela, justo. Yo ya estaba por ver. Pero vos no sos, Juanita, mi hija. ¿Hay portero en su casa? Sí. ¿Cómo se llama? Alejandra. Acá hay un señor casualmente, dice, llamarse Alejandro. ¿Cómo le va, Alejandro? Bien, gracias. Hola, Alejandro. Querida, buenas tardes. Déjame un favor. Sí. Porque hay una confusión. Yo pagué la luz y acá me quieren cortar la luz. No sé qué pasa. Señora, también vinieron de obra sanitaria para cobrar hoy, ¿eh? Vinieron de otra... Y vino también la casa esa donde la rotillería. ¿Te acuerdas que usted para Navidad le ha pedido...? Señor... Tengo varias cuentas que usted debe. Señor, discúlpeme, ¿usted es Alejandro? Sí, señor, soy Alejandro. ¿Quién voy a ser? ¿Cómo es? Encontramos la boleta. Ay, qué suerte. ¿Sabes lo que pasaba un fin de año sin luz? Está firmada y sellada por el señor Marcelo Tinelli. Chá, 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 chá. Chá, chá, chá. Bueno, yo estoy contenta. Bueno, pero es que tendrás que ver el primer. Y bueno... Gracias. Yo nunca despedí un año así, solamente por vos, Marce, puedo hacer este sacrificio. Sin maquillaje, sin pestañas. Estás bárbara. ¿No? Bueno, hasta el año que viene. Espero que sea un año bárbaro como fue este para todos ustedes. Los esperamos. Año bisiesto, Marce. Suerte. Feliz año nuevo. Chin, chin, Susi. Amor. Gracias, Susi. Amor.